Harry Styles por fin habla públicamente de su carrera como solista. Hola, ¿qué tal Directioners? Este rumor comenzó a circular hace ya algunos meses, pero el miembro del quinteto británico más famoso por fin habló sobre ello. HollywoodLive.com había confirmado que Harry grabaría disco como solista en el año 2014 ya que Midnight Memories había estrenado y también se había especulado mucho sobre una posible separación de Harry por el simple hecho de que en una reciente visita a Nueva York pues él se quedó hospedado en un hotel separado a sus compañeros Niall, Liam, Louis y Zayn. Les cuento que no existe ninguna separación y que Harry pues posiblemente se quedó hospedado en un hotel diferente a ellos porque quería más privacidad con su nueva amiga o novia Kendall Jenner. Ahora un representante de la banda ha desmentido en rumor a petición de Harry diciendo que todo esto es un disparate. Obviamente por ahorita la banda de One Direction se quedarán juntos, pero me imagino que en algún futuro pues estos comenzarán carreras por separados. Al final de cuentas cada uno de los chicos pues trabajaron en temas de Midnight Memories incluyendo Harry. Ahora yo sí quiero saber qué piensan ustedes, ¿deberían de quedarse juntos por toda la vida? ¿O si ellos deciden separarse en algunos 10 o 15 años? ¿Cuál tendría más suerte como solista? Espero sus opiniones debajo y Directioners mantengamos la calma porque por lo tanto Harry, Niall, Liam, Louis y Zayn son inseparables. En Hollywood yo soy Vivian Fabiola Styles y nos vemos en el próximo video.